El día de mañana tendremos sesión ordinaria de cabildo, la sesión correspondiente al mes de agosto y ya tuve la solicitud de licencia por parte de uno de los regidores integrantes del cabildo específicamente ingeniero Cervantes, Martín Cervantes y el día de mañana pues estará sometiendo a votación en dado caso que es lo más seguro que el cabildo autorice esta solicitud de licencia por tiempo indeterminado tendrá bien asumir el cargo su suplente, en este caso es Alejandro Serrano, el exdiputado con quien también ya he tenido un acercamiento, ya hemos platicado algunos temas estaremos a la espera y a la expectativa de si se dan o no más cambios por lo pronto es entendible el tema del ingeniero Cervantes es parte del equipo que la gobernadora electa nombró en el tema de transición que como todos sabemos pues ya estamos a día Pues obviamente no es solo transición, ¿no? seguramente ocupará un cargo en gabinete estatal hasta ahorita es la única solicitud que hemos tenido me parece que ya una vez que arranque formalmente el proceso de entrega-recepción se irá dando algunos cambios, si es que así se tienen que dar e insisto, pues estaremos listos para cualquier eventualidad que pudiera venir en cuanto a algún servidor público, gabinete o algún otro regidor que pudiera solicitar separarse del cargo en mi caso sigo estando aquí al frente de la Secretaría del Ayuntamiento este... ya lo he mencionado veremos que es lo que ocurre las siguientes semanas pero al menos este... hasta... hasta que no se llegue a dar si es que se da algún tema de esta naturaleza yo seguiré aquí al pendiente de todos los asuntos del Ayuntamiento tenemos muchos temas por delante